Bajo el mismo sol Es getting louder, louder Mi gente scream and shout it Así se puede, amor I know you got it, got it Don't vibe you so, we'll ride it Solo hace falta el amor Se puede, amor Love celebration No matter where you came from We're all under the same sun Y bajo el mismo sol No shade, no hate And unite in every nation We're all under the same sun Y bajo el mismo sol ¿Qué pasa J-Lo? Hey 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 Bajo el mismo sol Dame, dame, love Bajo el mismo sol Want you to take it, take it I leave it, let you break it Vale la pena, mi amor La pena, mi amor Our love can free us, free us Don't want no space between us Lo que tú quieras amor Se puede, amor 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 Love celebration No matter where you came from We're all under the same sun We're all under the same sun Y bajo el mismo sol No shade, no hate And unite in every nation We're all under the same sun Y bajo el mismo sol ¿Qué pasa J-Lo? Y bajo el mismo sol 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 Amor Amor Se una, mi amor Se una, mi amor Bajo el mismo sol ¿Qué pasa J-Lo? Hey ¡Vámonos A marcher Amor Y bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Amor Bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Dame, dame, loco del mismo sol Bajo el mismo sol